La misión académica que tuvo lugar entre el 27 y 30 de octubre de este año, titulada La Experiencia de Frontera, Competitividad e Inmigraciones en Nariño, es una misión que fue organizada por la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, y en la cual se tuvo por principal objetivo acercar a los estudiantes a un conocimiento práctico de los saberes que cotidianamente están investigando en las aulas. Haber participado en la misión académica del Departamento de Nariño fue una de las experiencias más gratificantes de mi carrera universitaria, no solamente por poder aplicar lo aprendido en las aulas, sino también poder ver de primera mano cómo se toman las decisiones de acuerdo a los contextos diferenciados en esta región. Entre las principales actividades a las cuales los estudiantes tuvieron acceso se encontró la participación en el foro Ruta País, en el cual distintos actores de la sociedad se dieron cita para discutir las principales preocupaciones que le corresponden al departamento. A su vez tuvieron la oportunidad de visitar el municipio de Ipiales y conocer de primera mano la realidad transfronteriza a partir del contacto con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones, con organizaciones humanitarias, y asimismo tuvieron la oportunidad de conocer la riqueza cultural que tiene el departamento. Una de las actividades que más llamó mi atención fue la visita a la frontera con el Ecuador, donde pudimos ver cómo se toman las decisiones de acuerdo a la seguridad y a las necesidades de la población. De igual manera, me llamó muchísimo la atención y disfruté mucho poder ver una muestra cultural del Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de Pasto. Uno de los principales aprendizajes de la misión gira alrededor de esa posibilidad de entrever esas distintas capas que conviven en una misma región, es decir, la manera en la cual tanto oportunidades como retos están presentes en la realidad de los departamentos y cómo hay una gran riqueza en esa diversidad de actores con los cuales los estudiantes en el futuro podrían articularse. Para los estudiantes, la misión impactó su formación académica en términos de poder constatar muchas de las preocupaciones que tenían en las aulas, pero al mismo tiempo les permite insistir en el sentido práctico que tienen los conocimientos que ellos están adquiriendo. Los invito a todos ustedes que si tienen la oportunidad de asistir a una salida académica, no se la pierdan.